Nos fumaremos un cigarrito hasta el puchito amor Toda la noche puma que puma hasta que llegue el amor Toda la noche puma que puma hasta que llegue el amor Nos bailaremos un taquirari y una cuequita más Toda la noche baila que baila contento loco de amor Toda la noche baila que baila contento loco de amor A la rueda llamarán, orejitas gritarán Cuando digan cinturitas conmigo tú has de bailar Cuando digan cinturitas conmigo tú has de bailar Así se baile mi tierra Es el taranguito Arriba los corazones hasta que las velas no arman Nos bailaremos un taquirari y una cuequita más Toda la noche baila que baila contento loco de amor Toda la noche baila que baila contento loco de amor A la rueda llamarán, orejitas gritarán Cuando digan cinturitas conmigo tú has de bailar Cuando digan cinturitas conmigo tú has de bailar Toda la noche baila que 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 bail